Nos vamos ahora a la Escuela de Cadetes General Santander, la dolorosa tragedia del carro bomba de enero del año 2019. Y hoy, cinco de los presuntos, si hay que decirlo, presuntos responsables, están en libertad. ¿Por qué? Mauricio. Pablo, pues no ha empezado la etapa de juicio, apenas están en etapa preparatoria, y pues esto ha hecho que los tiempos de que debe permanecer una persona detenida ya se hayan vencido y en consecuencia se les otorgó la libertad como debe ser en el sistema que es garantista. Recordemos que este hecho ocurrió el 17 de enero de 2019, 80 kilos de pentolita destruyeron el centro de estudios de la Escuela General Santander y resultaron 22 cadetes muertos y por lo menos 64 personas heridas. Una de las personas que murió también adicionalmente fue José Aldemar Rojas, que era el suicida que manejaba el vehículo con el explosivo. Cinco personas de las hasta ahora judicializadas, que son siete en total, fueron capturadas el 2 de julio de 2020, que son las que hoy están en libertad. Y adicionalmente, solo por este caso hay una persona condenada, se trata de Ricardo Andrés Carvajal, que fue condenado a 46 años de prisión y en este momento su proceso penal se encuentra siendo estudiado por el Tribunal Superior de Bogotá porque fue apelada la decisión. Nos acompaña el señor Miguel Antonio Castillo. Él es una de las personas que fue vinculada a este atentado terrorista como presunto responsable y es señalado como supuesto propietario de dos empresas que habrían patrocinado o entregado recursos para que se cometiera este atentado. Él tiene dos empresas, una en Arauca y otra en Bogotá y según los expedientes le decían alias Toño. Sin embargo, todo esto ellos lo han dicho en reiteradas oportunidades que se trata de una investigación que se ha adelantado muy mal por parte de la Fiscalía. Igual será un juez de la República el que termine si es o no culpable por estas acusaciones que está haciendo el ente investigador. Don Miguel Antonio, bienvenido a Sigue la W. Bueno, yo quisiera saber inicialmente usted el día de los hechos, ¿dónde se encontraba? Buenas tardes. Primero que todo agradecerle a este importante medio por la oportunidad que nos brinda en base de pronto a claridad y en base a tener también como conocimiento de parte de uno como persona procesada, pues es de conocimiento público. Primero que todo quiero agradecerle a esta importante emisora y agradecerles también para dar a conocer como persona, como ser humano a los padres, a las personas que allí en este lamentable momento pues fueron víctimas de lo que pasó, ¿sí? Claridad en el sentido de que soy una persona inocente. El día de los hechos me encontraba en el departamento de Arauca. Otra claridad que quiero hacer y agradecer el espacio es que no son dos empresas, es un pequeño emprendimiento familiar. Fabricamos queso en el departamento de Arauca, es uno de los primeros renglones de la economía de este departamento, los lácteos. Entonces transformamos la leche en queso y en Bogotá tenemos un punto de venta, un localcito en el sur de la ciudad donde tratamos de distribuir el producto para como cerrar un poquito el espacio de los intermediarios y que no sea un poquito más rentable el negocio. Pero no son dos empresas, es una pequeña microempresa familiar. Quería hacer claridad en ese sentido. El día de los hechos me encontraba en el departamento de Arauca. ¿La Fiscalía por qué lo vincula a usted? ¿Cómo se entera usted que está ya dentro de esta investigación como uno de los presuntos responsables y supuesto financiador? No, no señor, nunca me entero. De hecho, llevaba mi vida como comerciante, como microempresario muy normal. A inicios del año 2020 estábamos formalizando un poco más nuestra microempresa, pasábamos a ser una microempresa SAS, estaba en todas las diligencias, con una vida financiera en ese momento estable. Y de un momento a otro soy capturado en mi casa el día 2 de julio, a las 4 de la mañana. Y en ese mismo instante es que me leen mis derechos y me dicen sobre qué temas estoy procesado y pues se le empieza a venir uno el mundo encima. Don Miguel, es tristemente el departamento de Arauca, donde usted nos dice que tiene además su empresa familiar, carga a cuestas con un estigma terrible, que es el de la violencia, que es el de la presencia de grupos al margen de la ley, particularmente el ELN tiene presencia allí. Teniendo usted empresa en Arauca, ¿le ha tocado en algún momento lidiar con ese grupo guerrillero u otro grupo armado organizado? Bueno, acá en el departamento es muy estigmatizado. Muchas personas de bien que tratamos de emprender, que tratamos de surgir, y pues para el país, para el gobierno, para todo el mundo, no es un secreto que haya grupos al margen de la ley. Uno no sabe qué personas son o qué tipos de grupos son, porque pues uno está en su día a día, en su trabajo, y a veces hasta uno los identifica con un camuflado como si fueran soldados, común y corriente, pero que hayamos tenido algún tipo de inconveniente por trabajar en el departamento, gracias a Dios, no, señor. ¿De vacuna o algún tipo de extorsión? No, señor, mi esposa es de acá de la región, ella es araucana, y no hemos tenido que pasar ningún inconveniente, gracias a Dios, nos dedicamos a trabajar, y de pronto por este motivo no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, ni por la parte legal, ni con las personas de las organizaciones que estén acá en el departamento, hemos trabajado de una manera correcta. Usted dice que usted es inocente, ¿cuáles pruebas le ha entregado a la justicia para demostrar que usted no tiene nada que ver con ese atentado? Bueno, pues en ese tema se tendría que referir mi abogada, la doctora Elizabeth, y el investigador que nos está apoyando en todo el proceso, el doctor Juan, porque pues es una parte que está dentro del proceso, y pues que no me podría referir como tal, porque ya es parte de la defensa como tal y el proceso. Don Miguel, ¿qué relación tuvo usted con las otras personas que fueron dejadas sin libertad? Tenemos entendido que la Fiscalía ha adelantado una investigación a través de interceptaciones telefónicas legales, en las cuales se determina que cada uno tenía cierto rol dentro de este atentado terrorista. ¿Qué relación hubo entre ustedes? Al señor Wilson Arevalo es mi compadre, yo bauticé un niño de este señor, de Wilson Arevalo, es un comerciante que la empresa de él queda como a 40 minutos, pero ese era el tipo de parentesco con Jessica Barrientos en el 2012. Ella trabajaba en Bogotá en la distribuidora de queso. Con las demás personas, pues nunca las llegué a conocer, a distinguir antes, pues ya cuando somos vinculados al proceso y nos presentan como tal, en ese momento es el primer contacto visual y personal, porque nunca las había visto anteriormente. Cuando llegó la policía, cuando lo arrestan a usted en su casa y nos cuentan lo que ocurrió en aquella madrugada, ¿en algún momento su familia alcanzó a tratar de contactar a la Fiscalía para entender qué era lo que estaba pasando y sobre todo para descubrir qué pruebas había en su contra? Inicialmente lo primero que hicimos fue contactar a un abogado, pues porque tiene uno algo de conocimiento y por todo lo que se había hablado por los medios, pues que era un caso terrible, algo que estaba pasando y que fue muy, muy, muy impactante para todo mundo. Trato de contactarme con un abogado inicialmente, él falleció y después logro contactar a la doctora Elizabeth, que es la persona que ha estado al frente de toda la parte jurídica y actuando como mi abogada de confianza en este tema. Y pues los investigadores del equipo de trabajo de ella, el doctor Guamo. ¿Y las pruebas que ustedes les presentaron hubo alguna que le llamara la atención en particular? Pues sobre esos temas debe referirse de pronto la doctora Elizabeth, mi abogada, para de pronto no incurrir uno en errores por el tema de que el proceso sigue aún activo. Pero quiero ir con Mauricio rápidamente, porque bueno, Mauricio, usted tuvo la oportunidad de echarle una revisada al proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no avanza? ¿O es que las pruebas no son lo suficientemente contundentes para que pueda darse la siguiente etapa procesal? Juan Pablo, este proceso ha tenido ya, como lo dije al principio, siete personas vinculadas, pero todas no fueron vinculadas al tiempo. Entonces, es un proceso que ha ido avanzando en la investigación. Entonces, no lo han unificado y muchas de las evidencias que se tienen contra cada uno de los implicados se ha pedido que se realice de manera individual. Entonces, esto ha demorado un poco el proceso. Son estrategias que tiene la defensa para determinar si su procesado o su cliente están inmersos en esta investigación de una forma debida. Y en ese orden, pues eso ha demorado el proceso. O sea, los tiempos se han demorado. Sumado a que el despacho judicial tiene otros procesos penales, entonces, esto ha alargado los tiempos. Pero ya estamos hablando de cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y pues la fiscalía, y es lo que le vamos a preguntar dentro de unos minutos a la abogada, es qué evidencias ha aportado. Porque se conoce, sí, de las llamadas telefónicas, de las interceptaciones que se hicieron. Pero más allá de eso, no ha habido una prueba contundente que se presente oficialmente. Don Miguel, ¿usted ha tenido la oportunidad de estar frente a frente con los familiares de los cadetes que murieron en este atentado terrorista? No, no, señor. Nunca he tenido esa oportunidad. Y pues nunca, desde que fui capturado y vinculado a este proceso, había un espacio así. Siempre los medios pues nunca nos dieron esa oportunidad ni se acercaron a la familia directamente mía o para ese tema. Y aprovecho este espacio para decirles con total honestidad que los abogados que los apoyan a ellos como víctimas saben en qué etapa va el proceso y saben a quién deben exigirle para que haya claridad y para que las cosas transcurran. Porque termina uno como persona noble, como persona trabajadora, pues finalmente siendo víctima también. Sí les pido excusas, pero también les pido que les exijan o que al menos los abogados que trabajan para ellos como víctimas les den claridad hasta donde uno como persona o personalmente o de pronto algo otra de las personas que están vinculadas, que salimos por vencimiento de términos. No tenemos nada que ver en eso, porque de hecho yo en Bogotá ni siquiera llegué cuando salí en libertad porque le da uno temor. Porque finalmente los medios le han dado mucho pues importancia en el sentido de las cosas tan tan graves que fueron. Pero entonces uno como persona que no ha hecho nada le da mucho temor también por la seguridad de uno y la tranquilidad de uno. Don Miguel, muchas gracias. Saludamos también a Joana Patiño Buya, es abogada defensora en este proceso penal. Abogada, bienvenida, sigue la W. ¿Por qué ha tardado tanto este proceso penal en llevarse a la etapa de juicio? Bueno, este es un proceso que ha tenido una connotación por los elementos que se han descubierto ahora. Este no es un proceso tan sencillo, es un proceso bastante complejo, pero en la misma complejidad cada parte del proceso tenemos unas obligaciones que cumplir. En este caso la fiscalía tenía la obligación principal de entregar un descubrimiento probatorio ordenado y además de ordenado puntual como lo ordena nuestro legislador y es dentro de unos términos y dentro de unos tiempos. Esta ha sido la razón fundamental para que en algún momento los tiempos se hayan extendido porque sí debo dejar claridad y bien sea que sea este medio para manifestarlo que ni la bancada defensiva solicitaba aplazamientos ni la fiscalía ha entregado oportunamente el descubrimiento probatorio ni tampoco los jueces han hecho aplazamientos. Entonces dentro del término normal ha sido un proceso que se ha llevado de manera de pronto compleja pero esa complejidad no puede variar ni violentar garantías constitucionales que tienen las personas que están dentro de este proceso. ¿Investigaciones que adelanta la fiscalía? No la escuché. ¿Hay errores en las investigaciones que adelanta la fiscalía? Más que errores lo que se ha presentado es un descubrimiento probatorio que tenía que estar listo por la complejidad que se tiene. Los errores no los determinaremos las partes los errores serán objeto de debate judicial en su momento jurídico y en un juicio será allí donde bien sean los elementos que nosotros alleguemos para que sean objeto de debate judicial o debate jurídico también los de la fiscalía serán jueces que determine si sí o no tendrán cabida dentro de una dentro de una decisión de absolución o de condena. Usted nos dice que el descubrimiento probatorio no ha sido digamos como se esperaría. ¿Qué significa esto? Significa que las pruebas las han entregado incompletas estas pruebas no darían para inferir que los procesados estuvieron vinculados con los hechos de los cuales los señalan. ¿Cuál es la realidad sobre esas pruebas? Bueno, es importante que nos ubiquemos primero en la etapa procesal en la que estamos. Nosotros en este momento nos encontramos en audiencia de preparatorio. ¿Qué significa eso? Que la valoración probatoria todavía no ha llegado será en su momento en juicio. Cuando hago relación a referirme sobre cómo ha sido el descubrimiento de la fiscalía pues allí es donde tendremos que aclarar que en este momento la obligación del descubrimiento probatorio lo tiene la fiscalía y es ella quien debe hacerlo de manera ordenada y puntual con relación a estas personas y en respeto tanto a víctimas como a procesados debo aclararle que la banca defensiva no hemos hecho descubrimiento probatorio nosotros estamos aún dentro del desarrollo de la audiencia preparatoria. entre todos estos diálogos que se están adelantando entre el gobierno y el ELN ¿a ustedes les han buscado para hacer algún acercamiento a la paz total? No, ninguno en particular debo indicarle que la defensa de Miguel Antonio Castillo de Jessica Barrientos y del señor Carlos Arturo Marín hemos sido independientes al igual que los otros compañeros este proceso no ha tenido ni este vencimiento de términos tiene relación con los procesos políticos de paz que en este momento tengamos con el gobierno Abogada Joana Patiño Ulla muchas gracias por estar en Sigue la W lo mismo a don Miguel Antonio Castillo y pues ya bueno como lo dijimos Juan Pablo será el juez de la república el que determine si estas evidencias que ha presentado la fiscalía son o no son aceptadas contra estas personas implicadas en este atentado terrorista Vamos a hacer una pausa en Sigue la W y al regresar hablaremos del acueducto que no aparece aunque la plata ya se fue al sur de Córdoba y nos iremos a ver qué va a pasar o qué significa cuando el presidente habla de democratizar la energía Sigue la W ¡Valeu!